Bien amigos y amigas, gusto de saludarles en este 11 de diciembre del año 2018. Hoy es un día muy pero muy especial para toda la familia Televisora del Sur Canal 14 al estar llegando a los 12 años de fundación de esta Televisora del Sur Canal 14. Queremos agradecer en todo lo que vale la deferencia para todas las personas que de una u otra forma nos han ayudado a lo largo de estos 12 años. En especial el agradecimiento a Dios, el gran Hacedor de la Vida que nos permite diariamente fuerzas, fortalezas y dedicación para esta labor informativa aquí en Televisora del Sur Canal 14. Deseamos agradecer a todas las empresas que nos han ayudado en estos 12 años a las diferentes cooperativas del Cantón de Pérez Celedón, el comercio en general, que día con día nos apoya aquí en Televisora del Sur Canal 14. El agradecimiento para todos los compañeros que en estos momentos laboran para esta empresa por su dedicación, por su perseverancia también en esta labor informativa desde los periodistas, camarógrafos, lo que es administración, secretaria y en fin a todas las personas que de una u otra forma nos engrandecen aquí en esta Televisora del Sur Canal 14. El agradecimiento también para toda la familia que ha apoyado grandemente esta Televisora del Sur Canal 14. Así es que les agradecemos a todos y estaremos próximamente también con otros contenidos que serán de gran agrado aquí en Televisora del Sur Canal 14. Así es que Dios los bendiga y muchas gracias. Hace 12 años, un sueño se convirtió en realidad. Mentes visionarias que le dieron a Pérez Celedón y la zona sur un medio de comunicación sólido, responsable, identificado con las causas de la gente, dirigido a la comunidad. Así fue como el 11 de diciembre de 2006 nació Televisora del Sur Canal 14 en San Isidro del General, con una señal nítida que sale desde lo más alto del Cerro Buenavista y bañando a una región de gente alegre, trabajadora, capaz y emprendedora. Desde ese día, esta empresa guiada por la familia Granados Rodríguez comenzó a dar pasos firmes, haciendo historia y siempre con la visión hacia el futuro. En estos 12 años, Televisora del Sur estuvo en los momentos más importantes de la región y del país. Elecciones Nacionales Elecciones de Alcaldes Un histórico plebiscito Huracanes Tormentas Tropicales Protestas Comunales Huelgas Nacionales Operativos Policiales Celebraciones Cantonales Fiestas Patrias Apoyando siempre la cultura Celebrando la Navidad Y momentos históricos para el deporte del cantón 12 años de recorrer las carreteras y caminos de la región Brunca Por tierra, aire y mar Con un noticiero serio Verás y siempre atento a la noticia a la hora que se produzca Con una programación variada Para todos los gustos y siempre pensando en lo más importante para un canal de televisión Su gente 12 años de crecimiento constante De trabajo duro, de soñar en grande y conquistar esos sueños 12 años de hacer y seguir haciendo historia Hoy Canal 14 sigue emitiendo su señal abierta y gratuita en UHF Pero también está en las cableras del Sur y la zona de Los Santos Y en internet en www.tvsur.co.cr Y en las plataformas de redes sociales Televisora del Sur en su aniversario 12 celebra también el estreno de su nueva infraestructura Que lo pone a la vanguardia de los canales regionales Y la mete entre las mejores de la televisión costarricense TV Sur Canal 14 hoy renueva su compromiso con la gente Con la comunidad, con el país Ratificando sus principios que la convirtieron en el medio referente de esta región Televisora del Sur Canal 14 cumple 12 años Y sigue firme hacia los nuevos retos Gracias a todos por el apoyo en todo este tiempo En creer en este proyecto visionario Y colocarlo en un lugar de preferencia en el corazón Televisora del Sur Canal 14 12 años haciendo historia 12 años siendo la imagen del Sur Hola, un saludo afectuoso a TV Sur Canal 14 Y una felicitación en su dúo décimo aniversario Gracias por la contribución que han hecho Desde el punto de vista de comunicación Para el país y principalmente para la región sur Para Pérez Celedón y todos los cantones del sur del país Un saludo afectuoso y todo mi aprecio desde la Presidencia de la República ¿Qué tal amigos? Qué placer saludarles en esta hora Hoy en un día muy especial Primeramente saludarles desde acá Desde los estudios de Colosal Estéreo 88.3 En la zona sur de Costa Rica Parte del grupo publicitario Colosal Donde tenemos Colosal Televisión Y por supuesto Colosal Informa Desde todos nuestros medios de comunicación Queremos enviar un saludo caluroso y fraternal Para nuestros buenos amigos de Televisora del Sur Canal 14 en Pérez Celedón Que el día de hoy, hoy sí, 11 de diciembre Están de manteles largos Hoy están cumpliendo 12 años de existencia De llevar alegría, cultura De llevar progreso a todo Pérez Celedón Y toda la zona sur del país Así que para Don Franklin Granados Un saludo muy especial para usted Don Franklin Para todo su personal Que junto con usted Hacen un esfuerzo diario Durante todos estos 12 años Para poder llevar televisión de calidad A la gente de la zona sur del país También un saludo para Doña Ruth Su esposa Que ha sido el bastión Con el cual usted ha ido soportando Y trabajando durante todos estos años Porque sabemos que el esfuerzo es mucho En una época de fiesta En un diciembre En una época donde celebramos No solamente el nacimiento de Cristo También celebramos el nacimiento De un excelente canal en Pérez Celedón Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!